El plan no varía. Eso es. Yo me ocupo del personal y tú del director. Si las amenazas no valen, ya sabes que toca. Las llaves las tiene él. Y si un cajero activa la alarma, ¿tenemos tiempo? Cinco minutos. Quizá más. Hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al garete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Vamos allá. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, joder! ¡Vosotras no! ¡Quedaos donde pueda veros las caras! ¡Cómo os mováis, os reviento! ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! ¡No! ¡Cómo os mováis! ¡Me lío a tiros! ¡Quieres volver a casa esta noche y abrazar a vuestros hijos, ¿verdad? ¡No os hagáis los héroes! ¡Tonterías las justas, ¿estamos? Tenía que ser hoy, ¿no? ¡No, por favor! ¡No me hagáis nada! ¡Pero qué haces! Ven conmigo. Vamos a la cámara. Haré lo que me diga. Que nadie resulte herido. Tú, no te muevas. Me estás poniendo nervioso. No te pares. Y cuando me pongo así, el gatillo se me afloja. ¿Te sientes bien al temarte con los indefensos? Me siento rico. Y los indefensos saldrán de una pieza si no hacen ninguna gilipotez. ¡No tengamos el dinero! ¡Podréis iros! ¡Ya falta poco! ¿Cuántos guardias hay? Uno. ¿Va armado? No, no lo sé. Como veo un arma, no lo cuenta. Así que dile que quietecito. Depende de ti. ¿Qué tal por ahí? El director está siendo ejemplar. Nos estamos portando de maravilla, ¿verdad que sí, amigo? No te pares. No saldréis con la vuestra. Ya lo pagaréis. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir a la graduación de tu hija, mantén las manos donde pueda verlas. Y dile al guardia que haga lo propio. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por ahí? Tiene atentamente. Tiene que bajar el... ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Estamos llegando, Tom. Ya casi estamos. Tú lo has dicho, casi. Estaremos cuando mi corazón deje de ir a mil por hora. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?